Al sur del continente, en Chile, se cumplió el plazo para que los candidatos a presidente del Parlamento que participarán de las elecciones primarias, se inscriban al servicio electoral. Veamos. Solo un partido político, Renovación Nacional, definirá sus candidatos al Parlamento a través del voto popular. Esto a pesar de que en abril todos los partidos aprobaron una ley para elegir a los candidatos en elecciones primarias. Creemos que la principal traba que ha tenido el proceso de negociación y el proceso de discusión en torno a quiénes son los mejores candidatos, también tiene que ver con el sistema electoral que tenemos. Hoy día hay un sistema electoral que es perverso, que no le entrega las posibilidades a los grupos políticos, a las organizaciones políticas más pequeñas o emergentes. El sistema binominal impide que minorías accedan al Parlamento, por lo que candidatos independientes se medirían en primarias con representantes de la concertación para que este conglomerado los apoyara. Sin primarias, su acceso al Parlamento se convierte en una odisea. Es el caso del exdirigente estudiantil, Giorgio Jackson. Mientras más decisiones pasen por los dirigentes de los partidos y menos por la ciudadanía, los partidos al parecer van a estar más felices. Y eso demuestra, o es un síntoma más, la verdad, es como la gota que rebalza el vaso en nuestro caso, para que la gente ya no quiera participar del sistema político. Para muchos, esto es una señal de que las cúpulas políticas temen una mayor participación popular. Las primarias siempre fueron un maquillaje por una situación que es mucho más grave, mucho más profunda, que tiene que ver con la falta de conexión entre los actuales partidos políticos y el resto de la ciudadanía. Al darle un portazo a las primarias, la vieja política, en el fondo, los partidos tradicionales muestran que están tan cómodos que ni siquiera para maquillaje están disponibles. El 30 de junio, elecciones primarias definirán los candidatos a la presidencia de la concertación y de la Alianza por Chile. Quienes disputarán el Parlamento será una decisión de las cúpulas políticas. Beatriz Michel, Telesur, Chile.